Así es Aníbal, pues la Fiscalía presentó diferentes elementos materiales probatorios para demostrar la responsabilidad de estas 22 personas en diferentes crímenes ocurridos en Bogotá y también en el municipio de Soacha. Específicamente se dio a conocer el rol de Andrés Achipiz, el presunto cabecilla que habría quedado al mando de la organización tras la captura de Álex Camilo. Es quien dispone y domina todo lo relacionado con la administración de la organización, así que adquiere la sustancia estupefaciente, dispone su distribución a los puntos o sectores de comercialización, asigna a los administradores en cada punto y posteriormente él recibe el dinero que genera de su venta en vía pública u olla de expendio e igualmente está pendiente de que se realicen los homicidios para mantener el control territorial. Recordemos que esta banda estaba dedicada, según la Fiscalía, al control del microtráfico en el suroccidente de la ciudad. A estas personas se les indica, como bien lo indica Aníbal, de 50 homicidios ocurridos entre Bogotá y el municipio de Soacha. El principal cabecilla, alias Camilo, fue capturado en noviembre del 2021. Posteriormente a esto, según la Fiscalía, se vino todo un control por el negocio del estupefaciente en la localidad de Kennedy, también apareciendo bandas como el Tren de Arauja y otras organizaciones delincuencias. Entre esas, los Camilos II, quienes fueron capturados en los últimos días. Sobre eso también se les imputó diferentes delitos relacionados a este actual criminal de estas personas. Pero cómo actúan todas estas bandas delincuenciales, cómo se están reorganizando. Hasta nos acompaña Andrés Nieto para hablar sobre todo este asunto. Buenos días, bienvenido arriba a Bogotá y comenzar preguntándole sobre toda esta organización y qué pasa con la banda Los Camilos. Porque, como le indicamos, en noviembre han sido capturados y ahora aparecen nuevas capturas de esta organización. Así es, bueno, Andrés, Leonardo Achipiz, alias Pescadito, es el personaje que quedó a cargo de la banda que conocimos hace más de 10 años, que comandaba alias Camilo. Néstor Aguirre, este personaje, como bien ustedes lo han dicho, ha sido capturado. Y para poner en la mesa qué era lo que realizaba, tenía a cargo más de 260 ollas en el occidente de la ciudad, especialmente en Kennedy, en Bosa, en Fontibón y en Engativá. Pero además tenía conexiones con Tolima y municipios de Cundinamarca para dosificar las dosis antes de la entrada a Bogotá y poder escabullirse de las autoridades. Estamos hablando que esta banda perfectamente dejaba ganancias de más de 2.100 millones de pesos cada mes. Estamos hablando de ganancias netas, es decir, después de pagarle a toda la estructura de la banda delincuencial, tanto carritos, es decir, los que distribuyen, como los que pitufean, como los que se encargaban de cobrar las dosis específicamente. Cuando alias Camilo sale del mapa, termina por darse una microguerra en diferentes espacios para quedarse con esas ollas que quedaron sin ningún líder. Sin embargo, aquí es donde aparece a Chipis, alias Pescadito, empieza a tomar el control de la misma organización que tenía Camilo, por eso llamamos a este alias que era el que coordinaba los Camilos 2. Y termina por empezar también a hacer ese ajuste de cuentas entre las personas que traicionaron la primera estructura y empezar a pelear por quedarse con esos negocios que eran fundamentales con la reactivación económica de la rumba y con la reactivación de universidades. Estamos hablando que estaban perfectamente al mes, esas ganancias se materializaban en que cada día podían vender hasta 10 mil dosis en la ciudad y con la reactivación de las zonas donde este consumo es acelerado, pues el negocio es fundamental aquí ver que no se trataba solo de una organización de microtráfico, sino también de extorsión, también de amenazas e incluso de homicidios. Durante los últimos 10 años se logró identificar que Camilo podría ser el actor intelectual presunto de más de 50 homicidios y entre ello las autoridades investigaban parte de todo esto de los sicariatos este año. Precisamente uno de los puntos importantes, como bien lo indica, es que son algunas de las personas que quedaron de esa primera estructura comandada por alias Camilo. ¿Qué deben hacer las autoridades para evitar que se presenten nuevas capturas y también denominados que se reorganicen y sigan delinquiendo en diferentes puntos de Bogotá? Bueno, durante el 2021, y es importante mencionar eso, se hizo la desarticulación más fuerte de bandas en los últimos siete años en la ciudad, una banda desarticulada cada día y tres horas en promedio, entre ellas la de alias Camilo. ¿Por qué era importante dar golpes a esas bandas? Porque, por ejemplo, la banda de alias Camilo llevaba 35 años delinquiendo, no solo en Bogotá, sino en la región, y esto era lo que permitía que ellos tuvieran algún tipo de control territorial. No solo pasó con alias Camilo, con alias El Rey, con Carranguero, pasó con lo que se dijo después de la intervención del Bronx con Gancho Mosco y Gancho Medo. Ahora, desarticular toda la banda es lo que están haciendo muy bien las autoridades, pero hay que atacar también las rentas, que es donde les duele, es decir, las ganancias. Lastimosamente, mientras en este país el narcotráfico y entre tanto el microtráfico, porque Colombia ya está avanzando a ser un país consumidor, siga siendo un negocio, podremos desarticular todas las bandas, pero van a haber otras que quieren quedarse con el negocio porque es sumamente rentable. Resultado, hay dos llamados que tenemos que hacer al gobierno nacional urgentemente. Uno, en esta nueva política de la paz total queremos saber urgentemente cuál va a ser el discurso contra las drogas, cómo se va a trabajar y qué tienen que hacer las autoridades para atacar el negocio y no solo las estructuras, sino se configurarán otras. Y lo segundo, sin duda alguna, es el tema de justicia, porque cuando se captura pero se siguen dejando libres, como ya bien sabemos, pues terminamos por este cuello de botella donde es un círculo, ya no solo para reconfigurar las bandas, sino que terminan las mismas bandas especializándose para que cada vez más escabullirse las autoridades. Los golpes tienen que seguirse dando, los golpes en este momento son cruciales porque es evitar que esta banda vuelva a crecer, como pasó con Alex Camilo, por más de 30 años. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá, pues también se espera que el día de hoy, sobre las 10 de la mañana, se producen por parte de la alcaldía de la Policía Metropolitana de Bogotá para ampliar los detalles de cómo avanzaron todas estas investigaciones. Pues según se indicó por parte de la Fiscalía, una vez hecha la captura de alias Camilo en noviembre del 2021, se comenzó la fase 2, pues que en los últimos días entrega este importante resultado con la desarticulación de los Camilos 2. Por supuesto, estaremos muy atentos de esta información, registramos aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.